Es tan grande el amor de Dios para con tu vida, que el envió a su hijo unigénito y en la cruz el derramo su sangre presionada, el sufrio y el murio y el se hizo pecado en esa cruz, el cargó la maldición de tu pecado en la cruz. Dios, para que tú en este día puedas irte de este lugar limpio, puro, justificado por la fe en Jesucristo, para que tú te puedas ir de este lugar en esta noche lleno de su amor, de su espíritu, de su poder, de su gozo, de su paz, con la certeza de que eres hijo e hija de Dios, con la convicción de que la vida eterna es tu vida. Si tú quieres el fuego del Espíritu Santo, si tú quieres la llama y el poder de su espíritu, si tú quieres que su amor sea derramado sobre tu corazón, en primer lugar tienes que arrepentirte de tus pecados. El arrepentimiento es cuando tú le pides a Dios que examine tu corazón, de este altar, de este sacrificio que sea vivo y santo y agradable para Dios. El arrepentimiento lleva a cambiar tu vida, te lleva a vivir de una manera diferente. La lluvia y comienza a caer justo en este momento. Esta lluvia que está cayendo representa otra manifestación del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo cambia el clima espiritual de una nación. Desde la ciudad de Panamá en Panamá, Jesucristo es el Señor. El Espíritu Santo cambia el clima espiritual de una nación. El Espíritu Santo cambia el clima espiritual de una nación. Y yo sentí un corrientazo de brazo a brazo y yo sé que el Señor me sanó. Yo tenía una enfermedad quística pulmonar, pero hoy yo soy sana en el nombre de Dios. ¿Qué fue lo que sentiste? Un vino fresco y una corriente en mi cuerpo. Todos los demonios, salgan fuera. Ahora. Ahora. Me siento libre. Él nos envía a representar a Dios en la tierra. Tienes que representarlo en primer lugar con amor. Jesús vino a amar a este mundo. Y Dios nos envió a amar a las personas. Dios nos llama a reflejar su imagen, su bondad, su santidad. El motivo por el cual tú compartes el Evangelio. El motivo por el cual tú oras por los enfermos. Es por amor. Es por amor a Jesucristo. Y es por amor a los perdidos. Porque cada milagro, ¿sabe lo que dicen? Yo te amo, yo te amo, yo te amo. Yo te amo, yo te amo. Yo te amo, yo te amo.